Si no me quieres, dímelo hoy, Bésame y piensa, sin ti que soy, Mañana tal vez no estés, Si hoy no me quieres, dímelo hoy, O al ver tus ojos, y tu dulce sonreír, Mi corazón cedió, mi alma vendía a ti, O a largo tiempo, esperando por tu amor, Y al no encontrarte, mi amor se perdió, Si no me quieres, dímelo hoy, Bésame y piensa, sin ti que soy, Mañana tal vez no estés, Si hoy no me quieres, mi amor me iré, Ya he estado solo, y he llorado, amar tu amor, Con loco el canto, con dulce devoción, Tus labios juntos, déjame abrazarte así, Si hoy no me quieres, dímelo hoy, Bésame y piensa, sin ti que soy, Mañana tal vez no estés, Si hoy no me quieres, mi amor me iré, Si hoy no me quieres, mi amor me iré, Si hoy no me quieres, mi amor me iré,